Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? Buenas noches, ¿estuvo bien preparado? Vaya, qué bueno, qué bueno, me alegro, ¿verdad? Buenas noches, Gabriela, ya todos listos, ¿verdad? Estamos ya en las últimas clases, ya casi para terminar este curso de Excel básico, ¿verdad? Y pues ha sido bastante lo que hemos ido trabajando cada día, ¿verdad? Eliezer dice, ya completé todo, sí, hoy sí, ¿verdad? Vi que el mensaje fue para todos ahí en el grupo, ¿verdad? De la manera como debe de ser, ¿verdad? Para que así todos, pues, estén enterados de la información y de esa manera, pues, si no hay equivocaciones, ¿verdad? De que solo fue para uno o para otro, porque fue para todos que les compartieron esa información. De veras, eliezer, seguían ahí diciendo que faltaba, ¿verdad? Bueno, ustedes les escribieron que era para el miércoles, ¿verdad? Para el miércoles, ya no volvieron a escribir ahora. Ahora, en el curso de Excel intermedio, vamos a ver. Dice, hoy a más tardar debe completar la plataforma al 100 o al 80%, a más tardar a las 4 pm. Les mandaron un mensaje que era para ahora a más tardar a las 4 pm, ¿verdad? Yo creo que ya están por lo mismo que semana en que nos vamos de vacación, pues, quizás por eso necesitan que se complete todo eso para que se le genere el diploma, ¿verdad? Pero lo importante, pues, que ya estábamos en las últimas clases. Y eliezer dice, le siguen escribiendo que termine todo y ya lo terminó. O sea, tienen mal el registro, entonces, definitivamente, ¿verdad? Para que les estén escribiendo y ustedes, pues, ya terminaron todo. Hay que tomarle ahí una fotito, ¿verdad? Y mandársela a la gente como muestra de que ya todo lo tienen terminado ustedes. Vamos a iniciar, entonces, con la clase de este día, ¿verdad? Tenemos por ahí continuidad con el tema de las tablas. Y tenemos también el tema de ahora que es buscar y reemplazar. Bueno, vamos a comenzar, entonces, así si terminamos, pues, avanzamos con lo de las tablas, ya que el último día, pues, el tiempo se va rápido, ¿verdad? Y así podemos ver un poquito más de información acerca de los gráficos estadísticos porque es bastante para solo verlo en una hora de clase. Dice, el objetivo de la lección es lograr que los participantes utilicen la herramienta de buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Esta herramienta, pues, casi solo se utiliza en los documentos de Word para buscar, ¿verdad? Una palabra y reemplazarla por otra dentro de los documentos, pero dentro de Excel no es como muy común el utilizarla, ¿verdad? Pero también la podemos utilizar, ya que es una herramienta de Office, entonces, está en todos los programas. Dice, tenemos, ¿verdad? La opción para solo buscar e identificar dónde está un dato dentro del programa, pero también tenemos la opción para reemplazar. Dice, buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto, números o una cadena de texto. Con este comando se puede reemplazar el contenido de las celdas de una sola vez sin ir de una en una. Vamos entonces a ver el video y posteriormente, pues, comenzamos con la práctica, ¿verdad? Yo descargué el archivo y luego estaba viendo que no era el mismo del video o es que ahora vamos a utilizar la tablita que hicimos ayer. Pero ya vamos a comenzar a trabajar en todo eso. Yo lo estuve viendo, Missy. La misma tabla se ocupa en los últimos días. Este día vamos a continuar. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas. Acompáñame a ver el siguiente video. Continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior, analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel. Podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo. Algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros. Le vamos a dar clic a uno, por ejemplo, para que podamos observar. Y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla. Esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica como nosotros querramos o también la podemos inhabilitar. No es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de la tabla que yo acabo de crear para que siga siendo una tabla. De hecho, nunca ha perdido sus propiedades. Vamos también a trabajar en la herramienta tablas las opciones del estilo de la tabla. Podemos, por ejemplo, trabajar con totales o con primera y última fila para que podamos tener un análisis más detallado de nuestra tabla y de nuestros datos. Por ejemplo, la fila totales hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros querramos de nuestra tabla. Primero que todo, mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna porque asume que es una columna de totales. Pero también nosotros podemos variar y cambiar que para que todas las columnas tengan sus totales lo podemos modificar. Para ello, podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla o utilizar la serie de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando. Dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar. Vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatorio punto entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica. Esto lo vamos a hacer en estas celdas que tenemos aquí en pantalla y observen como automáticamente Excel me ha mostrado números de forma aleatoria. Para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de las celdas basta con seleccionarlos, copiarlos y pegarlos en el mismo lugar. Eso hace que se peguen en valores y la función aleatorio punto entre va a desaparecer y la celda solo me va a mostrar el número que la función aleatorio punto entre ejecutó en su momento. Ahora vamos a trabajar esto de la siguiente manera. Vamos a suponer que cada uno de estos números pertenecen a un vendedor y vamos a nombrarlos. Para poder hacer el reemplazo basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar nos vamos a la pestaña Inicio Grupo de Trabajo Edición y aquí tenemos la herramienta Reemplazar. Podemos también trabajarlo esta herramienta de reemplazar cuando tenemos una propiedad tabla. En esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera solamente con los datos ya ingresados a las celdas en Excel. Vamos a darle clic en Reemplazar y aquí podemos observar que vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con por ejemplo supongamos que el número 1 pertenece al nombre de Juan. Vamos a darle clic en Reemplazar Todos y automáticamente todos los números 1 se van a convertir en Juan. Vamos a trabajar el número 2 y a este le vamos a poner Roxana el número 3 se va a llamar Carlos y vea como automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo y va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como nombres. ingresemos un cuarto pongámosle que se llama María y finalmente un quinto que se llame José y ahí ya hemos utilizado la herramienta buscar y reemplazar para poder quitar los números y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con los contenidos de tabla y también estudiamos un poco acerca de la herramienta buscar y reemplazar. No te pierdas la próxima clase. Te espero a que me acompañes en el siguiente video. Muy bien les comentaba que cuando yo descargué esta plantilla lo que me salió es esto de tabla de buscar y reemplazar ¿verdad? Entonces aquí vamos a abrir una nueva hoja para utilizar pues la herramienta también de buscar y reemplazar porque esta no es la que él muestra en el video. La verdad es que él para buscar y reemplazar utiliza la y la tabla que hicimos ayer dice utiliza en los últimos ejercicios. Ah, eso era lo que decía usted ¿verdad Eliezer? Que la tabla que tenemos que hacer ajá es la que se utiliza en los últimos ejercicios. Pero para esta pues encontré esta y estaba y yo la de la que teníamos que hacer la hice en el ejercicio de 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 tabla que les compartí se los compartí para el tema del filtro entonces pero por ahí lo tengo también lo vamos a abrir creo que hoy podemos ver otras funciones básicas de Excel porque esto el tema de la tabla creo que continúa hasta el día de mañana vamos a ver cómo vamos a avanzar un poquito vamos a hacer primero lo de la herramienta de de sustituir creo que lo nosotros lo de tabla lo vimos el día de ayer bastante completo vamos a ver en insertar ¿verdad? vimos que está esta herramienta nosotros ya hicimos diferentes filtros ¿verdad? hicimos resúmenes de los filtros les enseñé la importancia del pegado especial principalmente cuando estamos trabajando ¿verdad? en sacar análisis vimos todo lo del botón de filtro lo de la segmentación vimos lo de la segmentación me dicen si si les mostré esta herramienta el día de ayer porque no recuerdo si les mostré esta forma de filtrar o solo sacamos lo que son los lo solo utilizamos lo que es el filtro no sé si alguien me recuerda si trabajamos la segmentación no se recuerdan tampoco vamos a ver voy a copiar entonces esta esta tabla la quiero ver la voy a dejar para copiarla y la voy a pegar aquí en una nueva hoja vale vamos entonces a convertir esto ¿verdad? en una propiedad de tabla y este les mostré ¿verdad? la diferente forma de filtrar el activar lo que es la los subtotales ¿verdad? los totales en la parte de abajo que en una de las en las tablas pues es lo que más se utiliza ¿verdad? aquí tenemos el total y esto pues es la sumatoria de todo esto cuántos vendedores tenemos aquí los tenemos aunque también podemos utilizar ¿verdad? la función recuento para que nos diga que aquí tenemos 15 vendedores ahora la segmentación de datos se utiliza para mostrar por ejemplo voy a utilizar únicamente el vendedor el campo del vendedor y el campo del mes 3 miren esta es otra manera de filtrar en la cual activamos ¿verdad? cada uno de los encabezados que tiene esta tabla y venimos a filtrar ¿qué es lo que queremos filtrar? por ejemplo queremos ver únicamente los datos correspondientes al vendedor 15 ok gracias Elieza entonces sí este es lo que les digo que no me recordaba porque en el otro curso que estoy dando estoy trabajando con tablas dinámicas y entonces ahí sí lo recuerdo que lo mencioné pero aquí no pero ya que él me dice que ya ya lo vimos el día de ayer entonces ya rápido lo vamos a ver y pasamos a lo siguiente entonces filtramos miren los datos del vendedor ¿verdad? y este filtro se aplica automáticamente a la tabla aquí nos indica que está filtrado ¿verdad? los datos del vendedor y en el caso de los subtotales pues como es una fórmula también va a cambiar ¿verdad? aquí nos está mostrando que solo hay un vendedor 15 y aquí nos está mostrando la sumatoria todos estos datos están siempre visibles pero si ustedes se fijan estos están como en color perdón en un color pálido ¿verdad? de que esos no están o no entran en ese criterio que hemos seleccionado ahorita lo quitamos ¿verdad? lo desactivamos y les dije que esto se quita con lo que es la tecla suprimir quitamos ya lo que es la segmentación ¿verdad? y nos quedamos siempre con los diseños de la tabla yo hoy no le he aplicado diseño a esto nos quedó pendiente también lo que es quitar duplicados que les dije que en este caso ¿qué tipo de duplicados queremos quitar? ¿verdad? activar únicamente las casillas en las cuales queremos que quite los duplicados vamos a ver en el caso de los vendedores no hay duplicados porque únicamente se llaman vendedor uno ¿verdad? en el caso de las celdas que contienen los los meses ahí pueda que si hayan duplicados pero como estas son ventas ¿verdad? no necesitamos que nos las quite porque entonces le quitamos esas ventas a cada uno de estos vendedores voy a utilizar quiero ver yo creo que así siendo propiedad tabla podemos aplicar lo que es la herramienta de buscar y reemplazar miren aquí está en la pestaña inicio en el grupo ¿verdad? de herramientas de edición aquí con la lupa nos indica que es para buscar si nosotros queremos únicamente utilizar lo que es la búsqueda entonces le hacemos clic solo en buscar esta opción de buscar nos va a permitir únicamente identificar en qué parte de nuestra base de datos o de nuestra tabla se encuentra el dato que buscamos en este caso la herramienta de buscar y reemplazar es mucho más completa que en el en el programa de Microsoft Word ya que nos permite definir a dónde queremos buscar qué bueno Xiomara qué bueno que ya resolvió y ya está por aquí conectada ¿verdad? porque bueno al menos hoy creo que no está lloviendo pero como para que el internet esté inestable no necesitamos ni siquiera que llueva ¿verdad? a veces está mejor cuando llueve y dando problemas cuando no llueve pero qué bueno que ya pudo conectarse en este caso como les mencionaba esta herramienta es mucho más completa miren porque nos permite establecer a dónde se va a realizar la búsqueda ya sea dentro de la hoja por filas va a incluir las fórmulas ¿verdad? para que realice la búsqueda completa y podemos activar estas casillas de verificación miren coincidir mayúsculas y minúsculas para que él realice una búsqueda mucho más completa y aquí tenemos este cuadro de diálogo tiene dos pestañas la de buscar solo nos queda aquí la de reemplazar es la que tiene las dos opciones miren aquí vamos a escribir lo que queremos buscar y aquí vamos a escribir con lo que lo queremos reemplazar va a buscar dentro de la hoja que busque por filas por fórmulas filas o columnas pues que busque en el caso voy a hacer el ejemplo con los vendedores que los busque por filas coincidir mayúsculas y minúsculas ¿verdad? sin formato o qué tipo de formato queremos que tenga vamos a ver aquí en opciones aquí en opciones lo que hacemos es ocultar esa parte del cuadro de diálogo miren y lo dejamos únicamente tal y como nos muestra se nos muestra esta herramienta dentro básica como se muestra en Word ¿verdad? así es como estamos acostumbradas a verla pero aquí en opciones pues tenemos estas propiedades que podemos utilizar dentro del programa de Excel vamos a dejarla así y aquí tenemos los botones para buscar ¿verdad? todos los datos de una sola vez buscar siguiente si los vamos a ir haciendo por uno reemplazar o buscar todos vamos a hacer el ejemplo por ejemplo quiero sustituir ¿verdad? este nombre que me busque este nombre del vendedor uno y le quiero asignar el nombre de Juan vamos a reemplazar dice Microsoft Excel no no encuentra elemento de coincidencia vendedor uno vamos a ver vendedor uno vendedor uno buscar siguiente ahí los está buscando vamos a ver quizás solo por por columnas entonces vamos a ver buscar siguiente ahí vemos que lo va buscando de uno en uno mire vendedor vendedor pero no no entiendo por qué no me lo reemplaza hoy sí hoy sí lo encontró y lo reemplazó ¿verdad? primero era que estaba por filas en el caso de Excel pues tenemos que ser aquí bien especificar a dónde va a realizar la búsqueda ¿verdad? yo tenía filas pero ahora por la columna veo que me lo está estableciendo y aquí lo podemos establecer para que sea solo en la hoja o solo en el libro ahora si vamos a sustituir números y tenemos varias hojas de cálculo aquí sí tenemos que tener un gran cuidado ¿por qué? pues por lo general la información que tenemos en las hojas de cálculo incluyen números ¿verdad? entonces y si los va a sustituir ahí sí que se nos puede desordenar toda esta información mire tanto así que aquí el vendedor uno solo me lo cambió en lo que es la hoja de cálculo si yo le pongo en el libro tiene que cambiar también la tabla ¿verdad? porque la copié para la hoja dos para la hoja uno porque esta es la hoja tabla tiene que cambiarme también ese nombre vamos a ver reemplazar buscar siguiente reemplazar a este lo reemplazó pero este no es el vendedor quiero ver si me está utilizando esta no me la está generando ahora sí hoy sí ya me activó esta vamos a ver pero dentro de esta me ha cometido un error porque este no es el vendedor uno este es el vendedor diez ¿verdad? entonces aquí no nos generó bien ese cambio vamos a cambiar ahora al vendedor dos y le vamos a asignar el nombre de Roxana reemplazar buscar siguiente reemplazar vamos a ver y ahora sí me ha hecho el cambio en las dos hojas en las dos hojas del libro ¿verdad? bueno aquí todavía está como vendedor dos vamos a reemplazar ahora sí ya me lo cambió entonces con la misma herramienta podemos estar reemplazando pero tenemos que abrir las hojas como para que se activen porque a pesar de que aquí está activa ya la opción del libro él como que no lo realiza completo vamos a ver vendedor tres le vamos a escribir Marcos reemplazar ahí nos tira ese mensaje buscar todos ahora sí aquí nos da el detalle mire de lo que ha encontrado en la tanto en la hoja vamos a ver reemplazar este necesito que lo reemplace ahora sí aquí pues nos muestra ¿verdad? él los datos de las celdas y de las hojas a donde él está encontrando los datos de estos vendedores y aquí pues los podemos sustituir vamos ahora con el vendedor cuatro este le vamos a poner Antonio buscar siguiente vamos a ver vendedor cuatro buscar todos ahora sí nos los tira de ambas hojas mire y le vamos a dar reemplazar ahí está ya hizo los cambios en ambas hojas de cálculo entonces aquí ya no es como una herramienta tan tan sencilla ¿verdad? ya si tenemos que estar identificando en cuántas hojas nos va a realizar los cambios y todo eso ¿verdad? ahora vamos a corregir este vendedor cero no existe ah no es el vendedor cero es Juan Juan y le ha puesto el cero lo vamos a sustituir por Luis buscar todos solo hay uno reemplazar ahora en esta tabla aún sigue el dato del vendedor 10 ¿verdad? aquí él no va a agregar Luis porque aquí no existe entonces aquí tenemos que hacer el cambio aquí es el vendedor 10 vendedor 10 es el que sigue aquí buscar reemplazar ahora sí en ambas tablas estamos realizando los cambios ¿verdad? ya tenemos ya vamos por el vendedor 5 vamos a ver vendedor 5 Carlos buscar 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 todos ahí nos tira ¿verdad? que hay dos datos con ese con ese nombre con ese número de vendedor que estamos buscando y aquí nos realizó ya el cambio en ambas tablas entonces así es como funciona esta herramienta ¿verdad? lo único que tenemos que tener ese cuidado de realizar bien exacta la búsqueda y sobre todo como les digo cuando tenemos varias hojas de cálculos ¿verdad? con datos similares como en este ejemplo y por lo general en la base de datos de Excel así tenemos ventas por un mes ventas de los mismos artículos por otro mes entonces hay que tener ese debido cuidado de los cambios que estamos haciendo también lo podemos hacer en cuanto a las cantidades ¿verdad? por ejemplo Juan tiene una venta aquí en el mes tres de dos mil vamos a ver ahora le vamos a poner la venta de dos mil quinientos buscar todos ahí nos lo encuentra ¿verdad? no necesitamos escribir el formato de esos dos mil ¿verdad? el formato de contabilidad no es necesario con que escribamos únicamente dos mil ahora tendríamos que revisar si solo ese dos mil está dentro de esta tabla para que solo ese realice el cambio reemplazar ya lo reemplazó en la hoja de tabla y ahorita lo va a reemplazar en la hoja en la copia que hice ¿verdad? hagamos otro ejemplo con las cantidades vamos a ver tenemos este setecientos trece setecientos trece y lo queremos reemplazar por novecientos quince buscar todos ahí tenemos que en las dos tablas tenemos ese mismo dato ¿verdad? reemplazar primero hace el cambio con uno y después hace el cambio con otro es muy bueno el activar esta opción de búsqueda miren porque si usted tiene varios libros ¿verdad? como en este ejemplo varias hojas dentro del libro con los mismos datos y no desea que se los haga todos de una vez hay que utilizar la opción de reemplazar más no reemplazar todos cuando no quiere que se los haga en todos porque a lo mejor solo en una hoja es que va a realizar el cambio ¿verdad? a lo mejor digamos en las tablas está bien pero en la copia hay un número malo y solo ese necesita reemplazar ¿verdad? aquí la tabla es pequeñita y la tenemos a simple vista para realizar cambios pero en base de datos bastante extensa donde los datos no están tan visibles ¿verdad? tenemos que ya cuando los datos pasan de 50 a 100 pues hay que estarse desplazando ¿verdad? practicar los desplazamientos rápidos entonces nos puede servir esta herramienta para buscar y para realizar este tipo de cambio ¿verdad? sustituir un valor que no es por un valor que es no sé si hay preguntas no sé si ustedes realizaron esta práctica con esta o con la que él activó la que él utilizó para que también hagamos lo que es la función aleatorio ¿verdad? la función aleatorio entre esta función él la utiliza para establecer un dato del 1 al 5 ¿verdad? para elegir números de manera aleatorio los argumentos de esta función es un número inferior o sea el número menos y el número superior entonces él pone el 5 ¿verdad? y ahí pues esta función nos devuelve un número que entre ese rango que hemos agregado luego lo arrastramos no para hacer la serie de relleno ¿verdad? de que porque el número me lo va a completar que si me salió el 3 me va a salir el 4 el 5 sino completar la función ¿verdad? arrastrarla para que se ejecute dentro de todas estas celdas ahora bien esto es bien importante cuando usted también ya tiene un resultado a través de una fórmula y necesita realizar una acción dentro de este basado en ese mismo resultado como por ejemplo utilizar la herramienta de reemplazar vamos a ver la vamos a dejar sencilla utilizar la herramienta de reemplazar y en este caso vamos a hacer el ejemplo que el al número 1 creo que le pone Juan buscar siguiente ¿verdad? reemplazar vamos a ver ¿por qué le genera este resultado al quererlo cambiar? porque estos datos ¿verdad? no son números que están ingresados directamente dentro de la celda y aquí lo podemos ver son números que se han obtenido con la función aleatorio punto entre por eso él viene los corta y los pega vamos a ver los copia y los pega utilizando también el pegado especial en el formato de valores mire de esta manera aquí está aleatorio punto entre y al pegarlo en valores ¿verdad? se pierde ya el formato de origen que es a través de la función y de esta manera no podemos y de esta manera pues ya podemos utilizar ¿verdad? lo que es la herramienta de buscar y reemplazar la cual no nos permite realizar este cambio porque ese uno no es un número ingresado directamente dentro de la celda sino que es un número que aquí están todos los ah pero ahora bien tenemos que ir a personalizar esto porque si noten todo lo que diga uno me va a realizar ese cambio ¿verdad? lo quiero únicamente en la hoja vamos a ver me voy a cerrar para irme a la hoja aquí es donde quiero que me lo realice aquí es lo que les digo que en Excel tenemos que tener ese debido cuidado buscar siguiente reemplazar buscar siguiente y reemplazar y hasta ahí llegamos ¿verdad? porque ahora ya establecí únicamente la hoja buscar siguiente reemplazar y ahí ya terminó ¿verdad? sin que esto toque a la hoja uno donde hay número dos y él los puede cambiar ¿verdad? y aquí también tenemos datos numéricos entonces aquí vemos de nuevo la importancia de lo que es el pegado especial para evitar que los datos ¿verdad? no se les pueda aplicar una herramienta como lo es buscar y reemplazar ahora bien en el caso de sustituir en el caso de tener que buscar y reemplazar datos vamos a ver me voy a llevar únicamente esta lo que son los vendedores lo voy a pegar en valores para que únicamente me queden los nombres ¿verdad? en el caso de Excel fíjense que como la mayoría de procesos se realizan dentro de lo que son fórmulas ¿verdad? si usted no quiere utilizar también la herramienta de buscar y reemplazar puede utilizar también lo que es una función que se llama sustituir la función sustituir dice reemplaza el texto existente con un texto nuevo en una cadena de texto por ejemplo este la referencia de la celda ¿verdad? los argumentos de esta función son el texto que en ese caso es la referencia de la celda punto y coma colocamos dentro de comillas el texto original en este caso es vendedor 6 es lo que queremos sustituir punto y coma abrimos comillas y ponemos el nuevo texto por el cual queremos sustituirlo en este caso pues queremos cambiar el nombre miren estos son los argumentos de esta función sustituir y aquí me realizó ya ¿verdad? el ejemplo de la sustitución ahora el este era el del vendedor vendedor 7 ¿verdad? es esta referencia ahora lo que tenemos que hacer es ir sustituyendo ¿verdad? porque esta función pues no la vamos a poder ejecutar dentro de esta celda sino que tenemos que ejecutarla afuera porque tiene como referencia la celda donde necesitamos cambiar esos datos ¿verdad? pero también es una buena herramienta que se utiliza esta función para sustituir como le digo tal vez este dentro de una cadena de texto el 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 un dato nada más que necesite cambiarlo ¿verdad? esta función se utiliza dentro como anidada con otras funciones para quitar un dato y agregarle otro también entonces es muy utilizada esta función dentro de lo que es ¿verdad? el trabajo con datos dentro de Excel sus argumentos como le digo son la referencia donde se encuentra la celda del texto que desea cambiar y posteriormente el texto que desea sustituir es como que vamos a ver vendedor es como que queramos quitarle a este el 6 en esa cadena de texto queremos quitarle únicamente el número 6 y sustituirlo por el nombre María vamos a ver ahora sí no me había agarrado realizado el cambio porque tenía un espacio inclusive para sustituir los espacios ¿verdad? dentro de las celdas que tengan texto o que tengan número también se puede utilizar por ejemplo si en este mismo referencia de celda del vendedor 6 mire usted le quiere ahí hay un espacio ¿verdad? después de la R para el 6 hay un espacio si usted quiere quitar ese espacio tiene 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 que poner entre comillas ¿verdad? dar ese espacio porque ese es el espacio que estamos buscando dentro de esa el dato de esa celda y lo venimos a sustituir ¿por qué? por nada ¿verdad? a quitar ese espacio por lo tanto dentro de las comillas no van a ir nada las comillas van a ir cerradas prácticamente ¿verdad? así se puede sustituir comas puntos puntos y coma lo que usted quiera sustituir dentro del dato de una celda para realizar una acción ¿verdad? entonces esta función también se utiliza mucho dentro de las bases de datos no sé si hay preguntas o comentarios o continuamos aún tenemos tiempo quiero ver la plataforma quiero ver cómo está con el tema para el día de mañana modificar los datos de una tabla seguimos entonces con la estructura de las tablas y todo esto ¿verdad? y mañana nos da mañana viene a trabajar con los diseños de las tablas miren modificar las tablas seguimos entonces el día de mañana trabajando con las tablas ¿verdad? yo desde mañana como le digo voy a comenzar a trabajar con lo que son los gráficos porque ya para el día jueves queda bien corto el tema acerca de los gráficos muy bien entonces en el tiempo que queda quiero abrir otro ejercicio voy a dejar de compartir la pantalla un momento para buscar el ejercicio que tengo del otro tipo de tabla que les comentaba para que podamos ver ese otro estos otros tipos de tabla que se crean dentro de excel pero que ya pertenecen ¿verdad? a una categoría ya de un nivel pues avanzado pero también son un tipo de tablas que se utilizan vamos a ver ahorita muy bien aquí tengo ya este libro ¿verdad? en el cual tengo el ejercicio de tabla de dos entradas las tablas de dos entradas dentro de excel se pueden crear y únicamente necesitan ciertos tipos de datos y posteriormente se crean con lo que es el análisis de hipótesis el análisis de hipótesis se tiene dentro de lo que es la pestaña datos en el grupo de herramientas de previsión mire aquí dice análisis de hipótesis y se tiene lo que es la tabla de dos entradas esta tabla de dos entradas únicamente nos pide estos datos mire lo que es la celda de entrada de la fila y la celda de entrada de la columna y posteriormente pues ya se crea la tabla ¿verdad? y nos genera todo todo esto en este caso que es lo que estoy representando en esta tabla de dos entradas la estoy haciendo con un ejemplo en el que tengo el costo de la mercadería mire el costo de la mercadería y tengo lo que es un porcentaje de cierto porcentaje ¿verdad? entonces a este costo de la mercadería le aplicamos ¿verdad? lo que es un porcentaje y estas vienen a ser los datos ahora hay que realizar esta fórmula aquí tenemos esta fórmula en la cual ¿verdad? se va a multiplicar el costo de la mercadería por el porcentaje y posteriormente pues el resultado ¿verdad? de esta fórmula son los 6500 ahora venimos a establecer lo que son los porcentajes en los cuales quiero que la tabla ¿verdad? me muestre lo que sería el precio según el porcentaje que tengo en este caso en la primera columna de esta tabla y posteriormente los como varían los precios ¿verdad? como van a variar dependiendo el porcentaje que tenemos aquí establecido todo esto lo hace la herramienta tabla no son datos que se generen con la fórmula sino que son los datos lo único que se genera con la fórmula es el primer dato todos los demás son generados con lo que es la herramienta verdad que va la herramienta de tabla de dos entradas que realiza el análisis con todos estos datos que tenemos verdad si un producto nos cuesta por ejemplo o tiene un precio de 15 mil verdad ya la herramienta nos dice que con un 5% de descuento en cuanto nos va a quedar con un 15% con un 20% con un 40 45 hasta llegar a un 50% de descuento aquí podríamos cambiar estos datos por ejemplo a 1500 y todo el resultado pues va a cambiar verdad esto solo es como para tener así un ejemplo claro de lo que estamos estableciendo aquí entonces aquí tengo toda la descripción de la herramienta de análisis de hipótesis verdad de la para crear la tabla de dos entradas y aquí está la fórmula no sé si si les parece que la realicemos con datos verdad similares a estos para el día de mañana porque hoy ya no creo que nos alcance el tiempo pero aquellos pues que quieran verdad solo con el yazmín dice si el día de mañana la la vamos a ir haciendo el día de mañana como les digo seguimos trabajando dentro de lo que es la herramienta de tablas entonces vamos a ver verdad parte del video y todo pero yo ya voy a tener si omara dice también si yo ya voy a tener parte de 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 esto en en otro vamos practicando verdad y si ustedes quieren bueno ahí en el video pueden ustedes ya ver la información aquí hay un ejemplo quiero ver similar aunque esto no es una tabla solo está pegado verdad pero ahí tenemos también el ejemplo de los porcentajes de las cantidades y así de esta manera nosotros vamos a sustituir el día de mañana los datos para que ya irlo elaborando pues con otro tipo de datos aunque por lo general se utilizan este tipo de datos de lo que es análisis de hipótesis verdad como les digo esta tabla de dos entradas dice muestra los resultados de múltiples entradas al mismo tiempo ya es de nivel un poquito más avanzado pero también es una herramienta de tabla bastante útil verdad así es que si ustedes quieren practicando verdad y en la noche en la clase pues nos comentan si lo pudieron realizar verdad tomen nota del principalmente de la primera función la primera la única función que se utiliza verdad para generar todos estos datos quiero ver aquí lo que tengo es una función pago esta función es de nivel esta función es financiera y se utiliza para sacar promedio cuotas de pagos verdad dependiendo del valor del crédito la tasa de interés lo único que se lo tira en negativo creo que por el orden de los datos como los pide así los muestra esta función pero ya uno lo corrige y por lo menos le genera por lo principal que es la cuota verdad aquí está esta función no sé si hay preguntas estamos ya verdad por terminar ya lo que es este curso y aquí se repite bastante lo que es el tema de las tablas entonces vamos a aprovechar ahí de ampliarnos un poquito yazmín dice te a todo bien muy bien gracias gracias yomara yazmín también verdad todo claro entonces mañana trabajamos con esta herramienta de de tablas y porque yo creo que al descargar el archivo de mañana no sé qué es lo que nos va a mostrar también esta no sé qué es lo que vamos a encontrar no lo he descargado aún el del día de mañana de modificar las tablas la misma tabla la misma bueno ya mañana entonces vamos a hacer esa otra tabla porque para que ya tengamos esa variedad hoy desde temprano yo voy a y ustedes cómo van a hacer con los datos para practicar la tabla de dos entradas buena pregunta para que la practiquen ustedes también o hasta mañana en la clase la la hacen verdad y ahí la la practicamos para que no estemos trabajando con la misma hicimos este laboratorio el día de ayer si cuál es la ustedes ya tienen todos los laboratorios verdad hoy nos toca realizar si ya tienen que tener todos los laboratorios hasta el examen final verdad para que se le genere ya esa ese diploma ese nos toca hoy ah muy bien vamos a resolver este entonces que es el que nos toca el día de ahora y mañana realizamos el final y el y el final y nos queda todavía uno aquí para el día jueves pero ya no podemos esperar el día jueves con esto de los gráficos porque ya mañana van a necesitar esos datos verdad veamos entonces este laboratorio dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación cuando insertamos una tabla en excel y mientras estamos en el rango de la herramienta vamos a poder visualizar una pestaña emergente con el nombre de herramienta de tabla con la opción de diseño esto es verdadero verdad ahí vamos a ver esta esa pestaña que es donde se encuentran todas las herramientas de la tabla la número dos dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación propiedades herramientas filtros y estilos de tabla son grupos de trabajo de la pestaña herramienta de tabla no tenemos propiedades ni herramientas verdad filtros y tenemos y tenemos diseño por lo tanto es falso verdad porque no se muestran las propiedades de las tablas la número tres dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación en la herramienta de crear tabla no se puede definir el rango porque se debe seleccionar todo antes de abrir dicha ventana de diálogo esto es falso verdad porque no tenemos que nosotros seleccionar todo únicamente tenemos que activar una celda dentro de ese rango de celdas que tienen esos datos para que la herramienta haga la selección verdad y es mucho mejor que lo haga la herramienta y no nosotros ya que cuando los datos son bases de datos ya de más de 100 podemos cometer el error de dejar una fila o una columna afuera y en cambio la herramienta si realiza esa selección completa número cuatro responda verdadero o falso a la siguiente afirmación en la herramienta en la herramienta crear tabla la caja de cheque con el nombre la tabla tiene encabezado sirve cuando se inserta una tabla sin datos y nos permite crear los encabezados para luego nombrarlos verdadero verdadero verdad sirve cuando se inserta una tabla sin datos y nos permite crear los encabezados para luego nombrarlo verdad o sea si nosotros no tenemos aún los encabezados o los datos pues a través de este de activar ese chequecito verdad de que la tabla tiene encabezado ya va a dejar ese espacio para que nosotros podamos nombrarlos y aquí están ya las respuestas mire verdadero falso falso y verdadero verdad todo referente al tema de las tablas a pesar de que lo vamos a seguir el día de mañana y para el día viernes tenemos aquí acerca de los gráficos que le digo que personalizar los gráficos dice gráficas básicas dice el tema y solo nos muestra un diseño de gráficos entonces desde mañana voy a comenzar ya los últimos minutos cuando nos alcance el tiempo porque el tema de los gráficos es bastante extenso y solo con esta base de datos entonces también la crea yo tengo por ahí varios una o un libro completo de gráficos y de porque los gráficos se crean dependiendo el tipo de datos verdad no es que solo con un tipo de datos vamos a crear los diferentes gráficos y vamos a ese día a ver de personalizarlos y todo para que nos quede un poco más completo el tema y sobre todo pues que aprovechar el tiempo verdad y este 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 laboratorio es el que nos quedaría este lo vamos a resolver el día de mañana que nos tocan siempre la tabla y el examen final solo cuánto tiene esto está larguito ordenar y filtrar quienes resolvieron ya este pestaña inicio todo es desde desde el inicio miren ahí está todo el examen final no es examen corto verdad y este vale el 40% este tiene de los rangos desde la primera sección verdad tiene de todas las preguntas está yo ya lo hice dice yazmín sí como bueno en el caso de ustedes verdad no avisaron pero en el otro grupo sí avisaron que les tocaba el día de ahora ustedes les dieron la oportunidad el día de mañana el IESER también ya lo resolvió así es que los demás pues lo pueden ir resolviendo verdad y si no pues el día de mañana ahí vamos entre todos ya resolviéndolo ya que lo que tiene son las mismas preguntas de los laboratorios cortos medio de la celda que está actualmente seleccionada la selección de las celdas comandos para activar los filtros que no lo pudimos hacer porque nos puede bloquear la máquina verdad con control L verdadero falto de ordenar y filtrar y con esto pues el día de mañana dejamos ya terminado lo que son los laboratorios para que ustedes puedan ver ahí en su pestaña progreso que tienen todo terminado verdad yo creo que ya bueno los que ya los terminaron que estaban por ahí ya tienen aquí el 100% en todo va excelente verdad y los demás pues ya andan por el 80% porque ya solo les queda eso verdad esos laboratorios nos van quedando y ya con eso tenemos que completar ese 100% para que le genere por ahí su le genere por ahí su diploma verdad del curso bueno hemos terminado la clase de este día nos conectamos verdad el día de mañana para ya ir como dijo que se llama la tabla de dos entradas ok ahí pues trabajamos en eso el día de mañana verdad pasen una noche que tengan un buen descanso y nos conectamos el día de mañana para ir avanzando ya y finalizando ya el curso verdad buenas noches bendiciones para todos hasta mañana buenas noches